Perdóname Perdóname, te lo debo decir Que nuestro amor no debemos seguir Compréndeme, para bien de los dos Me alejaré, si me das tu perdón Tus ojos tienen lágrimas Y los míos también No llores por mi culpa Amor, perdóname Perdóname Te lo debo decir Que nuestro amor no debemos seguir Amor, nunca quise hacerte daño Sé que estoy a tiempo Por eso te pido Por eso te pido Me alejaré Me alejaré Si me das tu perdón Si me das tu perdón Me alejaré No llores por mi culpa 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 Gracias.